La santidad de la vida solo se puede apreciar en toda su magnitud en los seres de menor evolución mental. Y ahora una charla muy interesante acerca del misterio que envuelve los seis y los nueve. Bien, y empezamos con la parte uno. El seis y el nueve tienen la misma configuración, con el pitón hacia arriba, que significa seis unidades. Con el pitón hacia abajo se convierte en nueve y representa nueve unidades. Ambas significan el poder del universo en sus fases espiritual y material. ¿Qué significa el seis, seis, seis? Aquí vamos a llamarlos ánforas, para una mejor comprensión de lo que vamos a tratar en este trabajo de la Escuela Facundiana de Filosofía, Espiritografía y Ciencias. Los tres seis son tres ánforas que contienen los tres elementos básicos para el desarrollo de la vida evolutiva de la Tierra, que son los siguientes. Ánfora uno contiene la esencia del amor. Ánfora dos contiene la esencia de todas las ciencias. Ánfora tres contiene la esencia del poder. A este seis, 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 se le llama el número de la bestia con justa razón, ya que el hombre, siendo poseedor del poder máximo que es amar, conjugado como servir, prefirió usar la excepción carnal del mismo, y usó el ánfora de las ciencias y adquirió poder. Pero en su falta de cordura, olvidó poner en práctica el ánfora más importante, la cual es el amor, dando paso al caos de su propia conciencia, tornando todo su afán en una caja de Pandora, de donde vinieron secuelas de dolor y aflicción hacia la humanidad. Palabras del cronista antiguo, año 666. En ese año, según el cronista, se intentó, por un ente llamado Sorat, agudizar el conocimiento de las ciencias en la humanidad, lo cual, en efecto, creemos que se logró en los años 30 de nuestra era, cuando los científicos por fin descubrieron el secreto del átomo, ya vislumbrado por un pensador antiguo. Hacemos notar que según el pensamiento universal, de que la bestia es un ser cuasi espiritual, lo cual no es verdad. Siendo un hombre de la especie humana, venido de alguna galaxia súper desarrollada, para enseñar ciencias avanzadas, con lo que quizás, bueno, lo cual, quizás, dice, solo la élite del mundo conozca su propósito final. Nosotros lo conocemos, ya que toda la vida del hombre ha sido ese propósito, dominar, 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 pero no por amor, sino por la fuerza. Y hablemos un poquito del Novus Ordo, Novus Ordo. Contrario a lo que muchos piensan, el Novus Ordo no es la implantación del hombre de un único sistema de gobierno, mayormente en cuanto a comercio, aboliendo las creencias, en lo que llamamos Dios, para reeditar el mundo en base a las tecnologías. Y aquí nos quedamos, para no cansarlos mucho, ni cansarnos nosotros, en nuestra próxima entrega, auscultando los seis y nueve, y lo que dicen sus múltiplos. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video